Vamos a racionalizar, o sea, vamos a eliminar la raíz cuadrada debajo y para ello primero se copia todo exactamente igual, así. Solo que ahora multiplicado arriba y abajo por la raíz que estaba debajo, o sea, por la raíz cuadrada de 10, así. Ahora como vemos es una multiplicación de fracciones, entonces se multiplica así, de frente, primero arriba, 4 por raíz de 10. Como 4 no tiene raíz, solamente se copia así, pegado con multiplicación. Ahora, debajo, cuando se multiplican números iguales como estos, se coloca acá abajo una sola vez, así. Y como son 2, se coloca exponente 2. Ahora no olvides que siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que solamente va a quedar 10. Ahora el 4 y el 10, ambos tienen mitad, ¿verdad? Se simplifica, siempre que acá arriba hay multiplicación, se puede simplificar uno de arriba con uno de abajo. En este caso tienen mitad, mitad de 4 es 2. Y abajo la mitad de 10 es 5. ¡Repuesta! ¡Puntá! ¡Chau! ¡P Çau!